Hola, soy Manuel Valdés Díaz, pero todos me conocen por Noli. ¿Tú de dónde vienes? De La Habana, Cuba. Nací en Cuba y llevo tres años aquí en México. Ok, y aquí en Guajuapan, ¿en qué grupo, en qué orquesta estás? Bueno, aquí en Guajuapan llevo como dos años, cuatro meses, y vine por un proyecto que se llama Esperanza Azteca. Son orquetas sinfónicas de niños, y esta es la primera orquesta de aquí de Guajuapan. Soy maestro de contrabajo, y aparte también toco con grupos como Sandavi Ensample, Inteto Sandavi, y García Coro y Orquesta, que también son de aquí de Guajuapan. Guajuapan es un lugar de mucha música, ¿verdad? Sí. Ahorita la podemos estar escuchando. ¿A quién escuchamos? Es Sandavi Ensample, que hoy he presentado una presentación aquí en el marco de la feria. Así es. De la ecoferia de Guajuapan 2017. Correcto. Y hoy tuvimos el gusto de visitar Guajuapan justamente para entregarte una revista. Preséntanos la revista, por favor. Una revista filmada por mi buena amiga Alejandra Roble, con la que he tenido el gusto de trabajar varias veces, y una foto de nuestra presentación, una presentación que tuvimos en la feria de la asesina en Yecapistra. En el estado de Morelos. En el estado de Morelos. Bueno, desearle muchos éxitos, muchas cosas buenas, y que es una gran cantante de aquí, de México, y que es una dicha para mí, como extranjero, haber hecho música con ella. Espero y sigamos compartiendo escenario, y le mando un afectuoso saludo a mi querida amiga Alejandra Roble. Tengo dos discos de ella firmados, pero están en Cuba. Se los llevé a mi papá y a mi hija allá en Cuba. Vamos a aprovechar este video para enviarle saludos a la orquesta que acaba de cumplir 50 años. ¿Cómo se llama esta orquesta? 55 años. Ah, 55. Es la orquesta del Gran Teatro de La Habana, que es la orquesta por la que estuve 10 años allá en Cuba. Es la orquesta representativa del ballet y la ópera de Cuba, y tuve la dicha de participar en ella desde los 18 años. Graduándome fue mi primera orquesta y con la que más aprendí. Fue una gran experiencia compartir con grandes músicos y con grandes directores. Así es, ahora la vida de Guajuapan, México, y la vida de Cuba, creo que hemos hermanado muy bien musicalmente, ¿verdad? Sí. Sí, esperamos que disfrutes tu estancia, tu trabajo, y sobre todo la música que haces por acá. Nosotros, como escuchas, pues nos admiramos de ti, porque tocas en un grupo excepcional de Guajuapan de León. Ah, muchas gracias. Museo Vivo, difundiendo la cultura colectiva. Gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por todo. Espero y estemos muy pronto por allá, por Morelos, de nuevo. Así es, hasta pronto. Un hermoso estado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerzas en paz y no olvido 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 Fuerzas en paz y no olvido